Yo llevo sobre 42 años jugando, profesionalmente mucho tiempo, jugué golf en Puerto Rico con el equipo nacional por muchos años, además fui profesional en Estados Unidos en los torneos americanos, en Sudamérica, jugado en Colombia, en Perú, internacionalmente muchos años y mi interés son los torneos de golf, pero últimamente me he interesado mucho por la instrucción y conocer más cómo es que funciona el swing de golf. Las máquinas nacieron por casualidad, básicamente por la necesidad de ser más eficientes en la práctica y poder encontrar lo más perfecto posible a jugar golf o hacer el swing de golf. Así que llevamos dos años y medio estudiando los mejores swings de la historia, más desarrollando las máquinas que tenemos al máximo. Hasta el día de hoy hemos sido muy exitosos.